Música Música No, 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 si el momento es serio, aproféchalo, si el momento es serio, ven y disfrútalo, y el sudor de mi esposa está apretando. Ven y disfrútalo, ven y disfrútalo, que el nuevo salote, ven y disfrútalo, el nuevo salote, ven y disfrútalo, unaabilidad es muy vieja, si querida de mí y va a salvarlo, полiganti a mí y venga. ¡Suscríbete! 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 Yo quiero dejar mi contento de compartir con la directora que tiene ahorita aquí, en esta doble causa. Yo quiero que todas las personas que estén aquí entiendan, que todos artistas, están por un compromiso. El compromiso, la moda del sentir, es como él dijo, el artista no solamente es un flash, una cámara, sino de mostrar su corazón en esto. Y por eso es que estamos aquí gente, gracias por venir y la cita es... Con San Antonio Castilla. Es muy importante que Canali, tengo que decirlo, es uno de los medios más importantes de todos los niños señores, porque les abrió la puerta a Víctor Illoa, en este programa que escuchamos, que muchas personas tuvieron la oportunidad de escuchar de esta doble causa. Dieron nuestro número de contactos, todo lo necesario para apoyar a esta causa. Y bueno, gracias a Canali, de verdad, se está haciendo mucho apoyo a este. Y los invito a todos ustedes a disfrutar que escuchamos. Tenemos un examen horario de 2 a 5 de la tarde, y pueden conferer todo lo que ustedes quieran, en cuanto a música, videos, información, noticias, artistas, internacionales como nacionales. Así que muy pendientes a Canali, porque prometen que las fiestas con un tío y tú. Quiero que sí, llegamos a generar, y queremos que lleguen a comenzar a Canali, de parte del equipo de CB3 con los tres, porque se nos abrieron la puerta como por quinta vez. La primera, para un evento, porque estamos en el baile. La segunda, con Víctor y yo. La tercera, porque bueno, vamos a abrir una venta este primero de octubre. Hoy estamos aquí porque somos más de un programa radial. Y así, lo seguiremos demostrando día a día, y sábado avanzado. Vamos a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar. En su segundo lugar, en su segundo lugar, en su segundo lugar, en su segundo lugar. Y vamos a generar este segundo lugar. Repito, producido por diez plantas, es que me ha ayudado muchísimo en este sueño que es ser cantante, que ha sido desde que tengo justo la razón. Gracias a Dios a todas las que se me está cumpliendo. Y le puedo a todos ustedes que apoyen al talento nacional, señores. Apoyen a sus hijos de los sueños petrejas, porque así es que quieren ser personas grandes y triunfadoras en el día de la mañana. ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Puedo decir que les agradezco el premio con tres! ¡Este! ¡Vos he tomado la encuesta por Canary! ¡Hola! ¡Luis! 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 ¡Luis!